Sí, un poco de raro me parece. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con un tema mucho más viejo de lo que ustedes dicen, tal vez. Porque es un tema que se dio a conocer, tuvo cobrado popularidad después del año 40. Me refiero al tango de mi doble tocayo, Francisco García Jiménez y Belvedere. Se trata del tango Barrio Pobre. Este tango fue grabado por la cancionista Virginia Vera en 1931 para el centro de Colombia. Una grabación bastante poco conocida. Y de ahí en más, recién se empieza a escuchar después del año 40 otra vez. Así que es un tema que a pesar de que no se difundió mucho, tiene bastantes años. Y ni Gardel, ni Corsini, ni Magaldi lo grabaron. Por eso fue que también no se conoció. Bueno, vamos entonces a un barrio pobre, de Francisco García Jiménez y Belvedere. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta casa tan humilde tuve ayer, Detrás de aquella ventanita que han cerrado, las clavelinas perfumadas de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso dentro del oso del lugar. Con mi guitarra entre las ruedas me contaban, con besos tiernos entonaban mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tu gente. Para mí guardaba toda la riqueza, y yo viscaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, dijo amigo. Para mí guardaba, mejor, barrio pobre, estoy contigo, pero te di mi último adiós. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las varridas auroras, le quería decir como el raro. No hay nada de labor, cordial y amable cada ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. En esta calle, una noche uraña y fría, salí del mundo bueno y puro de mi ayer, doble actividad sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca volver, barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente. Para mí, guardaba toda la riqueza y yo disnaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo, perdona lo malo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantar, viejo amigo, perdona lo malo y triste de mi amor. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantar, viejo amigo, perdona lo malo y triste de mi amor. Es que le falta quien me se va a cantar, viejo amigo, mientras salvaba mis ainos del chelón. Y ofreciendo a mi perro chocolate, tomaba alegre un parado del pan. Franco, 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 trienzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino a malvado. Vamos, 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 ay no viejo, ya estamos todos iguales, nos hemos ido tan lejos con cincuenta carnavales. Vamos, 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 ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se hago el pan cada año, pensando en ella que hoy cumple a sus años. Y me esperaba sonriente y me esperaba sonriente y hermosa, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo de que mi perro chocolate, entre las ruinas del viejo color. Franco, esperaco, trienzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena. Y el destino a malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos todos iguales, nos hemos ido tan lejos con cincuenta carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Tiene y no lo tiene. Y muchos otros creemos que tenemos muchos. Y yo creo que lo tengo. Así es. A veces los amigos están siempre presentes, nos rodeamos con ellos, intimamos con ellos, hacemos cosas juntos, nos divertimos juntos. Otras veces no. Otras veces los amigos quedan en el olvido, se pierden en el tiempo, en la distancia. Y... Pero siempre son amigos, siempre son amigos. Uno guarda nuestro corazón, siempre florece la amistad aquella que tuvimos una vez y que no hemos podido continuar por cuestiones de la vida. Por eso este tango que pertenece a Enrique Cadícamo evoca justamente eso, el recuerdo de aquellos amigos que hoy no están. Así es. Que hoy no están. Pero que siempre está en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Así que, para despedirme entonces, para desearles la mejor de la suerte y para agradecerles los aplausos tan generosos que me han invitado, les voy a dejar este tango de Enrique Cadícamo que tituló Tres Amigos. Tres Amigos. Tres Amigos. De mi página a mi vida, siempre guardo un gran recuerdo Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me vuelto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mental que pudo haber caminado por esas calles de sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Palmaceta? ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? Horelos amigos de ayer, una noche allá en poltón, en mi salval de la muerte, nunca fuerzas de control cuando un pobre se divierte. Y otra vez, allá en barracas, esa deuda les paqué, siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía, faltó siempre a tres. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Pamacena? Yo los espero en la esquina, el suelo es cinecochera Hoy, mi cura julia, mis hijas, ya mi vida toma el día Hoy, la muerte vieja me grita, que es más dispersa lo que el frío Pero, soy cuando recuerdo, mis dos amigos de aquel La interrupción